¡Súper personitas! Hoy jugamos a este juego muy loco con la protagonista Merlina. Un miércoles si eres de España. Chicos, dadle muchos likes al vídeo y suscribíos a mi canal que la familia crezca y crezca. Vamos a empezar. Necesito dormir un poco, nos dice. Pues venga, colegui, a descansar. Ya estáis viendo que es un juego muy loco. Vas tocando a la muñequilla para llevarla al sitio donde tiene que ir a dormir. Y se va dando golpes por todos lados. Creo que se está rompiendo todos los huesos de su cuerpo, pero ella le da igual. Ella quiere descansar, quiere dormir. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros, chicos. Sí, caemos en la cama y a dormir. Mira, ya está soñando. Nos acaban de dar un ventilador. Qué guay, que shashi. Estas cosas molan. Y ahora que nos dice, hora del fútbol. Vale, tenemos aquí la pelota. Tenemos que chutar la pelota, entiendo. No, no, no. Nosotros no nos tenemos que caer. Lo que tenemos es que hacer llegar la pelota a la portería para meter un gol. Si podemos. No es fácil, chicos. Es muy loco, muy loco esto. Vamos para arriba. No, 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 no. Otra vez yo abajo. No. Vamos. Ay, hemos conseguido que pase la pelota. Venga, gol, gol, gol. Toma, gol. Ale, ya está. Mira, como si no hubiese pasado nada. Eres una crack, Merlina. Bumpero al rescate. Oh, no. Aquí hay un incendio en una casa. Vemos a una chica pidiendo ayuda. Vamos, Merlina. Aquí, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos apagar ese incendio? Uy, 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 uy. Que me voy a cargar a la chica. Uy, uy. Vamos de un lado a otro. Como, ah. Tenemos que ir a coger el extintor. Claro, vamos. Venga, que ya... ¡Ah, está! Tenemos el extintor. Voy, 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 voy. Dando volteretas. Llegamos a la otra sala. Y apagamos el fuego. Muy bien. Lo hemos apagado. Sí, sí, sí. Muy bien, Merlina. Ya está. Que ya está. Que ya lo has apagado. Deja eso. Merlina. Ay, madre. Mañate y olvide los problemas. Venga, a darte un mañito. Vamos, vamos para arriba. Oh, oh, oh. No te carguen las tazas. La cobertería nueva de la abuela. Madre mía. Venga, para arriba, para arriba. Muy bien. Bien, toma todas las macetas abajo y llegamos a la bañera. Ya está contenta. Que bien sienta un bañito, ¿eh? Y más después de darte tantos golpes por todos los lados. Encesta. Bien. Vamos a jugar al baloncesto. No sé qué hace este coche de policía ahí. Pero tenemos que coger la pelota. A ver si la cogemos. Bien, bien, bien. La tenemos. Y encestarla. Nos ayudaremos con este ventilador. Sí. Venga, la pelota. Y Merlina también. Doble punto. Toma. Uy, sigue saltando. Apunta y canasta. Más básquet. Vale, mola. Venga, abrimos esta puerta para arriba. Vamos a buscar la pelota. Esto es como un laberinto. Pero nos indica que está aquí arriba. Y es fácil de cogerla. Perfecto. Ya tenemos la pelota de baloncesto. Y... ¡Hacia la canasta! ¡Mate! Viene, Merlina. Tiro con efecto. Vale. Si no es difícil ya coger la pelota, ahora nos hacen hacer un tiro con efecto. Oye, pues ha sido muy fácil. ¡Qué belleza! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¡Oye, una abuela! La abuela salva a un gato. Esta abuela tiene un gatito. Pobrecita. ¿Qué lo perderá? ¿Qué le pasará al gato? No lo sabemos. Vamos a ver. Tenemos que ayudar a la abuela de los gatos. El gato se ha vuelto a escapar. ¡No! Vamos a por el gato. Otra vez. Te has cargado todo. Mira, la abuela. La abuela está ahí. ¡No! ¡Oye! ¿Qué te vas a cargar también a la abuela? Pobrecita. Se ha caído encima de ella. ¿Ahora qué pasa? ¿Le están hablando? Si la abuela le ha explicado que está buscando al gato y no lo ve. Pues si yo lo veo que está ahí arriba. ¡Ay! Tenemos al gato. Vamos, gatito. Toma. ¡Uy! Pobre abuela. Vaya golpetazos. Mira, ya está contenta la abuela. ¿Pero qué hace la abuela con el gato? Si parece que tenga la mano metida en el gato. Bueno, ya está a salvo. Lo importante es que ya está a salvo. ¿Dónde está el gato? Se ha vuelto a escapar. No me lo puedo creer. Ahí está la abuela preocupada. Voy, voy. Estas puertas son muy raras. Y vamos a ver si podemos llegar donde esté el gato. Supongo que está por aquí abajo. Sí, sí, sí. Sí, aquí lo tenemos. Tenemos al gato. Genial. Vamos para arriba. Vamos. ¡Oh, oh, oh! El pobre gato también es ella. No tiene siete vidas. Tiene veinticuatro. Ya está a salvo. Ya está el gatito con la abuela. Y la familia completa. Hora de descansar, Merlina. Que te mereces un buen... ¿Eh, eh? ¿Dónde vas? Ay, ay, ay. Claro, la cama está aquí en medio. Tenemos que... ¡Oh, no, no, no! Ni en plan mucha fuerza, ni poca. Toma, ya está en la cama. Eh, eh, oye. Pero colócate bien. ¿Qué te ha pasado? Se ha quedado dormida en una posición muy rara. ¿En qué estará soñando? No para de moverse. ¡En cesta! Bien, baloncesto. Tenemos que mover estos cajones para ir a buscar la pelota. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! No podemos mover más este mobiliario, cajones o lo que sea. Tenemos que ir por el otro lado. Vamos a ver si por aquí abajo. Sí, 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 sí. ¡Sí! Ya tenemos la pelota. ¡Vamos, Merlina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué posiciones! Madre mía. Por lo menos se ha roto el cuello. Pero hemos encabastado. Alucinante, nos dice el juego. Vamos a shootar. Vale. Eh, eh, ay. ¿Qué le ha pasado? Se le ha quedado el pie enganchado. ¡Ay, que se le ha quedado el pie enganchado a la portería! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ya está. Menos mal. Venga, shoota la pelota. No puede ser muy difícil. La pelota loca. Vamos, vamos. Está siendo más difícil de lo que me pensaba. Si la portería está aquí al lado. Lo difícil es que la pelota entre por aquí en medio por este agujero y podamos meter el gol. ¡Ya lo tenemos! ¡Increíble! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué nos dan? ¡Veo una cita! ¡Ay, madre mía de Dios! Bendito que no me puedo ni imaginar una cita con esta mujer que no para de moverse y darse golpes por todos los lados. Se va a cargar a su novio. Voy con prisa a una cita. Y encima con prisa. Lo que faltaba. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, bien! No, no, no. Con el patinete no la podemos liar mucho. Bueno, se ha quedado el patinete ahí. Hemos pasado una barbacúa. Ahí está el novio. La novia. ¡Oh, Berlina! ¡Levántate! Y está como de chapulva y estirada y la pareja comiéndose la salsicha bien tranquila. Mientras le dan una salsicha, a la novia le da igual su cita. ¡Báñate y olvide los problemas! ¡Otro bañito! ¡Vamos, chica! ¡A la bañera! ¡Eh, eh, eh! ¡Casi! Sí, una bañera caliente es lo mejor, pero si ha desaparecido o ha tocado solo el agua con la punta de los pies. ¡El gato se ha vuelto a ir! ¡Otra vez! ¡Pobre abuela! ¡Abuela! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobrecita! ¡Espera un momentito! Que yo le ayudaré a encontrar a su gato. Tiene que estar por aquí arriba. ¡Ah, esto son las paredes esas pegajodas tan molonas que te ayudan a subir! ¡Ya estoy arriba! ¡Vamos, gato! ¡Perfecto! Vamos a coger otro camino. ¡El de aquí! ¡Cacha, chacha, chacha! ¡Una, la, la, la! ¡Que se está volviendo loco el juego! ¡Ya lo tiene el gato! ¿Qué nos han dado aquí, Frank? ¿Queremos a Frank? ¿Queremos cambiarlo por Merlina o miércoles? ¡No, no, no! Lo siento, Frank. Nos quedamos con Merlina. Y nos dan una antigravedad. Vale, antigravedad. Puede molar también. Aquí estamos con la pelota que tenemos que meterla en la portería. A ver si nos cuesta menos que en la anterior. ¡Wow! ¡Menudo! Esto ha sido más fácil. ¡Increíble! Voy con prisa a una cita. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, que tiene otra cita la Merlina, que no le pase nada. Vamos, vamos. Espero que llegues bien y que no sea la de la putifarra porque esa pasa de ti, Merlina. Estabas hecha polvo y no te ha hecho nada. Pues sí, es la de la putifarra. ¡No me lo puedo creer! Sigue comiéndose la putifarra. Y mira la pobre, la comida está deliciosa. Sí, sí, no me extraña. Un largo baño caliente con burbujas. Vale, ahora un bañito, pero encima con burbujas. ¿Qué es esto? A ver si puedo subir por aquí. Estos rodillos impiden que Merlina suba. Pero ya está la bañera. ¡Vamos a ver lo que ha pasado! ¡Oh, me encanta! Esta bañera está la obstrucuda. Merlina, ¿estás bien? Apunta y canasta. Vale. Vamos a apuntar y canastar. Pero primero tenemos que ir a buscar la pelota. Así estos rodillos raros, locos, nos dejan. Tenemos que destrozar este muro. Muro destrozado. No me lo puedo creer. La pelota está ahí en medio. ¿Cómo la cojo? Por aquí. Sí, sí, bien, bien. Tengo la pelota. Vamos, vamos hacia la canasta. Pasemos en los rodillos como tiene que ser. Y hemos encanastado. Eso ha sido increíble. No ha sido para encestar. Vale. Jugamos a básquet. A Merlina le encanta el baloncesto. Merlina, ¿qué estás haciendo? ¿Ves a buscar la pelota? Hombre. Ahí, ahí ya la tienes. Vale, ahora a encanastar. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, qué tortazos. Vamos, que no es tan difícil. Ya está. Eso ha sido increíble. Increíble que no te hayas roto ni un hueso, hija mía. Y lo dejamos aquí, superpersonitas. A mí me gusta mucho este juego. Lo encuentro muy divertido. Decidme en comentarios si os gusta a vosotros también. Seguidme por Instagram y por TikTok. Dejadme un super like. Suscribiros a mi canal. Y atentos, atentos, porque ahí van los besitos y los labatazos.